Una nueva prueba aportó Fabiola Yáñez a la causa de violencia de género en la que denunció al ex presidente de la nación Alberto Fernández. La ex primera dama Fabiola Yáñez presentó en la justicia un nuevo video que muestra las agresiones que sufrió por parte del ex presidente Alberto Fernández. Las imágenes muestran a Yáñez aplicándose un tratamiento sobre el ojo derecho que se lo ve morado. Se trata de una nueva prueba que fue incorporada hoy a la causa judicial que tramita el fiscal federal Ramiro González, que cuenta ya con otras fotografías que le envió la ex primera dama en agosto de 2021 por mensaje de WhatsApp a María Cantero, la ex secretaria del ex presidente.